¿Cómo están? Espero que se encuentren súper, súper bien. Vamos con otro video de JessStyle.com porque ellos son maravillosos y me consienten un montón. JessStyle está cumpliendo un aniversario más y estuvieron enviando cajitas a las muchachas que estamos suscritas a ellos. A las muchachas que estamos suscritas a ellos. A las muchachas que estamos suscritas a ellos. ¡Maya! Bueno, ahí va a estar saliendo Maya. Este video no es pagado, no me han pagado por enseñarles esta cosa, así que no hay problema si Maya quiere salir. Vamos entonces a abrir y ver las cositas que me envió JessStyle. Esto ellos le llaman Insa Kit y si no me equivoco es un kit para el cuidado de la piel. Maya, ¿me vas a ayudar a abrirlo? Sí. Vaya, dale. Dale por aquí. Con cuidado. No, yo te ayudo mejor porque te vas a acordar. Vos deténeme la caja. Ok, deténeme la caja. Perfecto. De aquí. Ok, vos vas a ayudarte, ok. Vamos entonces a abrirla. Vamos a ver qué cositas vienen, ok. Vamos a ver qué es esto. Bueno, miren, dice Dirty Foot Peeling Socks. En otras palabras, son unas mascarillas para los pies que te ayudan a que la parte dura y seca de la plantilla de tus pies se despegue. Esta está hecha de peach y vinagre. Peach que sería durazno y vinagre. Según las indicaciones vienen así, miren, vienen como unas botitas. Cortas la botita, te la pones en el pie, esperas de 50 a 60 minutos y te lo quitas con bastante agua. Algunos de estos hay que esperar de 4 a 10 días para que funcionen, pero aproximadamente en el cuarto día vas viendo como la piel seca de los pies se te va descascarando. Yo ya he utilizado estas botitas, no de esta marca, pero sí las he utilizado y me he quedado boca abierta. Ok, Maya, pásame el siguiente producto. Ok, el siguiente producto es esta cajita, vamos a ver qué dice. Es Whitehead Power Liquid. Tiene ácido glicólico y ayuda a revelar una piel más clara, más radiante y suavemente exfoliada. ¿Verdad, Maya? Sí. Ok, vamos a ver, voy a abrirlo para ver qué tal se ve la presentación. Aquí está, miren, se mira bien. Y según lo que leí de las indicaciones, esto tiene aquí, mira, un pump y le das unos 2 o 3 pumps a un algodón y te lo aplicas sobre la piel. Me imagino que es un exfoliante líquido. Y te lo aplicas sobre la piel y se puede utilizar de 2 a 3 semanas. Así que vamos a estar probando esto también a ver qué tal nos deja la piel. Siguiente producto, Maya, por favor. Ok, tenemos aquí Mugwood Heating Pack. ¿Idea de qué es? ¿Idea de qué es? Quedó hasta aquí. Vamos a ver qué está ahí adentro porque yo no tengo idea de qué es, ¿ok? Tampoco está en inglés. Vamos a abrir a ver qué tal si dice algo en la parte de adentro. Mugwood Heating Pack. Este Mugwood debe ser el ingrediente principal de esto. No hay ninguna explicación en inglés. Así que lastimosamente no sé qué es. Lo voy a abrir. Creo que debe ser como... ¡Uh! Creo que es un exfoliante. Miren. Debe ser un exfoliante. ¡Wow! ¿Quieres tocarlo? Si lo puedes tocar un poquito. ¡Uy! Ya. ¿Y ahora? Ponételo así encima de la mano a ver. Parece que es un exfoliante. Exfoliante. No hay ninguna explicación. No venía nada en la caja. Así que no sé exactamente qué es. Pero por los puntitos parece ser un exfoliante. ¡Tampoco! ¡Es una crema! ¡Es una crema! ¡Ah! Sí. Entonces sí parece ser un exfoliante. O sea, vamos a ver. No sé. Voy a ver si logro investigar en el sitio website para decirles después qué es. Vamos a guardar ese. Ponelo en tu brazo también. Siguiente producto, por favor. Maya. Si hay algo de estos productos que yo ya lo tengo, tienen que seguirme en Instagram porque voy a hacer un sorteo internacional en el cual voy a incluir productos de Pixi Beauty. Así que vayan a darse una vuelta por Instagram. Vamos con el siguiente. El siguiente es esta cajita verde. Vamos a ver qué dice. Green Tea and Ensign Powder Wash. Así que creo que es para lavarte el rostro. Es algo para lavarte el rostro que casualmente ya se me va a terminar. Dice que ayuda a balancear el pH, que exfolie la piel de una manera muy suave. Es un polvo que está formulado, que tiene té verde y tiene baking soda. Green Tea, Papine Enzymes. Es exfoliante y te va a dejar la piel muy suavecita. Vamos a abrirlo porque yo nunca había escuchado hablar de un exfoliante en polvo. Bien, así es como se mira. Definitivamente sí es un polvo. Trae los ingredientes. Suena como polvo, ¿verdad, Maya? Y dice que se debe aplicar una cantidad en tu mano y mezclarlo con agua. Ahí está. Sí, ¿verdad? Es polvo. Y luego ponértelo en el rostro hasta que se cree espuma. Oh, el polvo es verde también hasta que se cree espuma. Y luego quitarlo con bastante agua. No puedes hablar en inglés en el video. Voy a ponerlo aquí. Maya va a poner un poquito en su mano para que miremos. ¿Ok? Ahí está. Enséñales. Miren cómo se mira el polvo. Así se mira el polvo verde, ¿verdad? Ahí está. Se le agrega agua y luego te lavas la cara con esto. Interesante. Mi limpiador facial ya se me va a terminar. ¿Suelete? Sí que me va a servir. Ahora necesito que me pase, Maya, el último de los regalitos que nos enviaron. Por favor. Uy, este parece que pesa. Dice, soy de la naturaleza. Pear soothing pad. Estos son pads. La cara loca. Estos son pads para suavizar el rostro. El ingrediente principal es peras sacadas de las montañas de Corea. No tiene cloro. Son puros pads de algodón que tienen extracto de pera. Y otros ingredientes que van a hidratar tu piel y que te van a dar un efecto de frescura. Vamos a abrirlo también para ver qué tal se mira la cajita. Y es grande, miren. Es grande. Vamos, Maya. Detenerlo. Es grande, miren. Vamos a abrirlo. Maya me va a ayudar a abrirlo. Uy. Viene mojado. Está húmedo. Pero están tapaditos. Así que no los voy a abrir porque estoy maquillada y aunque quisiera no los voy a probar. Pero lo voy a estar probando en Instagram. Si no me siguen por Instagram, vayan a darse una vueltecita porque por Instagram voy a estar probando todos los productos. Si les gustaría recibir esta caja con todo lo que viene, que créanme que el precio está buenísimo. Yo les voy a dejar en la cajita de descripción los enlaces a todos los productos por si los quieren probar, por si les interesan. Los precios en YesStyle son buenos, no son baratos, pero tampoco son muy caros. He escuchado hablar mucho que los productos de belleza coreanos son buenísimos, así que aquí tenemos algunos. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Tengo un código de descuento, ¿verdad, Maya? Tenemos un código de descuento que se los voy a dejar también en el primer comentario y en la cajita de descripción por si están interesadas en comprar en YesStyle.com. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Una y un millón de gracias por haberse quedado conmigo hasta el final del video. Maya y yo les mandamos mil besitos. ¡Mándale los besitos! ¡Mándale los besitos! Y los vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Bye!